... Bienvenidos al Farol. Nuestro invitado de hoy, José Rodríguez Plosia... ...Plofia... ...en gaditano, Plosia, lo que pasa es que es un nombre muy gaditano... ...o sea, Rodríguez Plosia es, aparte de muchas cosas, escritor... ...su última novela, Aves Ciudadanos... ...ha tenido una mención especial en el XXº Premio Única... ...Fernando Quiñones, una mención especial... ...porque es una novela que merece la pena... ...en el que juega con la historia de Cádiz... ...y con algo tan de Cádiz también como el humor... ...así que bienvenido al Farol, otra vez, porque estuvo por aquí... ...cuando presentó su libro Uy Sum Picha... ...del disco Durán, fantástico... ...todavía anda el disco, el libro por ahí... ...sí, todavía se anda vendiendo, ven cuando lo saca de algún libro... ...muy bien, así que José Rodríguez Plosia... ...Aves Ciudadanos... ...que no tiene nada que ver con... ...con el ciudadano, los ciudadanos como... ...Albert Rivera, no tiene nada que ver con eso... ...Aves Ciudadanos, no es Aves, sino Aves... ...Aves, Aves, te saludo... ...te saludo... ...bien... ...contento, ¿no?, con tu última novela, ¿no?, sobre todo... ...hombre, contentísimo para mí... ...y bueno, ya algo inesperado porque... ...aunque ahora ha salido, tú lo sabes bien... ...un estudio que dice, las neuronas nunca dejan de producirse... ...pero ya a mí me ha cogido, podría haberme cogido algo antes... ...pero vamos, así toda la ilusión, sí que la mantengo... ...estoy contentísimo con este... ...con este trabajo que además es de Alianza Editorial... ...con lo cual... ...una buena editorial, claro... ...una de las grandes... ...muy bien, sí, bueno, no dejan de morirse las neuronas... ...pero también se conectan entre ellas más... ...que es lo que verdaderamente cuenta, ¿no?, las conexiones... ...que no se nos pierdan, ¿no? No, hombre, que lo digo porque a veces ya... ...verás tú que a lo largo de esta entrevista me va a ocurrir... ...busco una palabra y no me sale la palabra, en cambio... ...bueno, pero las palabras, eso nos pasa todo... ...tú te acuerdas que antes las palabras venían a nosotros... ...prácticamente teníamos que echarla a un lado y ahora no... ...hablábamos de corrido, ahora ya no hablamos de corrido... ...bueno, lo importante, total... ...lo importante es que llegue... ...sí... ...muy bien, bueno, ya saben ustedes que el humor... ...tan asociado a Cádiz... ...por la sonrisa del gaditano, la guasa gaditana, tal... ...digamos que es el hermano menor en la literatura... ...que, esto lo hemos hablado aquí alguna que otra vez... ...porque es un tema que me apasiona a mí... ...porque yo veo que el humor... ...debe estar y está relacionado con la inteligencia... ...tanto del que la escribe como el que la recibe... ...el que lo entiende, el que se ríe... ...el sentido del humor... ...tú escribes humor... ...tú te consideras como el hermano pobre... ...en la literatura, o sea, tú... ...a ti te toman en serio en la literatura... ...como si hubieras escrito una novela... ...seria, vamos a ponerle así... ...como antagónico al humor... ...algo dramático, pero no, es verdad... ...y es un género menor, desconozco por qué... ...desconozco por qué, porque en su origen... ...quizás la novela, no, quizás no... ...la novela más importante que ha habido en castellano... ...es El Quijote... ...El Quijote durante dos siglos fue considerado... ...una novela de humor, ya después le sacaron... ...muchísimos estudios... ...y bueno, una serie de variables tremendas... ...pero El Quijote era... ...pero quizá para sacarlo de ese encasillamiento... ...cuando no deja de ser una novela... ...una novela de humor, que eso era El Quijote exactamente... ...y el humor está... ...no voy a decir totalmente denostado... ...pero sí en un segundo lugar... ...y en cambio, escribir humor... ...es quizá la disciplina más difícil que hay dentro de la literatura... ...porque, bueno... ...hablamos de un actor en el teatro... ...o mismo, una persona que hace un monólogo... ...el mismo cine y todo... ...tú tienes apoyo en el gesto... ...en la entonación... ...en la propia mímica... ...en la música incluso... ...en la música... ...pero te pones a escribir y es el folio... ...y la capacidad que tengas o no tengas... ...de dar con ese registro... ...que sea capaz de provocar la risa... ...y ya se provoca la carcajada... ...es que realmente eres... ...un fuera de serie en esto de escribir humor... ...y es dificilísimo... ...Javier María... ...que no es sospechoso de nada... ...y lo decía por Eduardo Mendoza... ...porque son amigos... ...y él lo... ...valoraba todo esto... ...y lo ponía al punto de claro... ...de que Eduardo Mendoza... ...lo reconoceremos todo el mundo siempre... ...como un gran autor... ...pero Eduardo Mendoza no está valorado realmente... ...en su verdadera medida... ...y es posiblemente por el género... ...por eso, por el género... ...es posiblemente por el género que escribe... ...me parece genial... ...Mendoza, todo lo que ha escrito... ...todo... ...el personaje este es perpéntico, ¿no?... ...de... ...de la crista encantada... ...el tocador de señores... ...el tocador de señoras... ...el laberinto de las aceitunas... ...son absolutamente geniales... ...y noticia de Gould... ...el caso de los voces a vida... ...es un fuera de serie... ...y no es tan conocido... ...tan admirado, ¿no?... ...no es valorado... ...tan valorado por ser un humor... ...un escritor humorista... ...y tiene, bueno, tiene sus lectores... ...tiene novela que saca Mendoza... ...novela que se vende... ...porque son buenísimas... ...es que el humor es complicado... ...¿es más difícil hacer reír... ...o llorar?... ...muchísimo, infinitamente más difícil hacer reír... ...en literatura... ...en literatura se supone... ...en rol lógica... ...sí, sí, sí... ...infinitamente... ...a llorar tenemos ya la vida... ...tal como nos viene... ...claro, lo que... ...también lo decía en el disco, ¿no?... ...ya para... ...para escribir mis penas... ...ya me meto yo con mi vida propia... ...yo no hace falta... ...me apaño yo... ...sí... ...y por eso sí que es muy difícil... ...y llevar esa capacidad... ...claro, también depende del sentido del humor... ...del que lo lee... ...en qué situación y tal... ...pero normalmente una novela... ...bueno, y la vida... ...todo esto por cierto... ...que no, que la vida nos va bien... ...a ver si me entiendes... ...lo que es el sentido del humor... ...te hace precisamente... ...cuando las cosas no te vienen... ...y como tú quieres que vengas... ...si te lo tomas con humor... ...pues adiós... ...sales de todo... ...en cambio cuando estás todavía... ...todo... ...es que es muy serio... ...una persona seria... ...por las lias o macho... ...claro, pero bueno... ...para la salud lo más importante... ...es el humor... ...tener sentido del humor... ...saber reírse... ...muy bien... ...eh... ...tú... ...eh... ...el argumento... ...claro, has escrito una novela... ...eh... ...en Cádiz... ...eh... ...histórica... ...histórica... ...sí... ...pero con... ...te sales de ella... ...y te vienes a la actualidad... ...y ahí vas dando zancaso de un lado a otro... ...como discurre esa novela... ...la novela... ...¿es más graciosa la parte actual... ...que la romana... ...o cómo... ...cómo lo hace? ...el neso... ...bueno... ...la parte del gade romano... ...es que yo estoy hablando... ...perdón, estoy hablando de... ...de la novela romana... ...pero todavía no... ...explica cómo es... ...la historia... ...la historia es... ...sencillamente una persona... ...que está trabajando... ...cuando están desescombrando... ...en vigorito... ...el... ...habían encontrado... ...de cada de los ochenta... ...exactamente... ...principio de los ochenta... ...que han encontrado... ...querían encontrar... ...el castillo de la villa... ...seguramente la torre... ...torre de la homenaje... ...el homenaje que diera... ...y andaban por ahí... ...por vigorito buscando... ...y lo que encontraron fue... ...el teatro romano... ...precisamente... ...que tuvo que ser por cierto... ...tremenda sorpresa... ...claro... ...porque... ...y te contaba esto porque... ...porque... ...porque... ...como empezó la novela... ...y es que es curioso... ...claro... ...entonces... ...el... ...encuentra en el teatro romano... ...y aquí ya empieza la afición... ...uno... ...el personaje está trabajando... ...en la contrata que está desescombrando... ...el vigorito... ...y... ...el encuentra... ...está con su... ...su martillo neumático... ...buah, buah, buah... ...bum... ...entra en un hueco... ...y cuando ya el polvo se va y tal vez... ...un destello brillante... ...y encuentra un cofre... ...a partir de ese... ...cofre de cobre... ...ahí está... ...a partir de ese encuentro... ...él creía que había encontrado un tesoro... ...el santo grial... ...se lo que dijo... ...pero se encuentra con que es un rollo... ...un rollo de pergamino... ...y entra la picaresca gaditana ya... ...porque tú también algunas veces... ...mete tu cuñita ahí... ...sí... ...sí... ...bueno gaditana no... ...eso lo es ir... ...de rentar a la persona... ...a la gente... ...el manga... ...exactamente... ...este me lo llevo yo... ...no haya sé que sea... ...eh... ...eh... ...bueno es que es así... ...la... ...la novela de... ...del pícaro no... ...tiene más... ...y... ...y encuentra a partir de ese encuentro... ...que le esperaba... ...bueno... ...eh... ...en aquel momento pues mira... ...se queda con las ganas pero... ...ahí se queda él con su... ...con su rollo... ...que este rollo... ...lo escribe en el siglo I... ...antes de nuestra era... ...el... ...caío máximo dramático... ...un histrión gaditano... ...y este... ...es un personaje... ...real... ...o ficticio... ...ficticio... ...eso es... ...máximo dramático... ...cayo... ...cayo máximo dramático... ...tú explica por qué... ...ahí que mezcla la... ...la realidad con... ...o sea... ...en contexto histórico... ...quien pudiera haber existido... ...no me extraña... ...seguro que sí... ...seguro... ...que hubo uno igual que este... ...y... ...un cachondo gaditano de la época... ...este sí lo era... ...lo era... ...lo era porque... ...vamos... ...el padre... ...el padre es hijo de Pompeyo... ...bueno me estoy yendo por la rama... ...estos... ...sí, sí, no, pero va bien... ...va bien... ...centrando en la historia... ...el padre Pompeyo cuando hace... ...levas porque tienen entonces... ...la guerra social con... ...sila con Mario... ...él está en el ejército de Sila... ...de hecho... ...sila el que lo... ...el que dice Pompeyo... ...el grande... ...le da ese nombre... ...imperator... ...Pompeyo viene siendo hijo de... ...el padre expretor... ...y están a las órdenes de Sila... ...van a luchar contra Mario... ...hacer leva en Cádiz... ...de paso... ...él ya va al... ...tal... ...al templo de Hércules... ...el Herculeyun que estaba ahí... ...y al final de... ...de la isla... ...entre la punta del Boquerón... ...y el islote de Santipetri... ...y ahí... ...él hace sus ofrendas a Hércules... ...y bueno... ...termina el rito... ...fornicando con una sacerdotisa sagrada... ...del templo de Astarte... ...ya tenemos que el padre... ...Pompeyo tiene un hijo gaditano... ...que es el padre de este callo... ...más hermodramático... ...y a partir de ahí... ...va a desarrollarse toda la historia... ...con los hechos reales... ...todos datados en su momento... ...porque es que además... ...yo me quise meter tanto que incluso... ...yo hablaba ya de idus... ...de nonas... ...de calentas... ...me metí en la hora... ...la hora tertia... ...sí... ...me quise meter en la época... ...si está bien... ...bien llevado... ...y bien trasladado a la novela... ...desde luego... ...se va a notar eso... ...porque... ...traté que eso se... ...me contagiara... ...y yo pudiera contagiarlo... ...y... ...y decía esto... ...por... ...por Cayo... ...entonces... ...Cayo... ...el personaje... ...digamos que escribe... ...no... ...ese pergamino... ...ese rollo... ...que no era un pergamino... ...era... ...era... ...era de un... ...como... ...papiro... ...papiro... ...exactamente... ...que guarda... ...eh... ...hasta que... ...lo guarda... ...lo guarda durante años... ...sí porque... ...hasta que por fin va... ...leyendo... ...que es lo que dice este hombre... ...él empieza a leer... ...porque vamos... ...lo tengo por aquí... ...y se tira... ...Prafectus Magones... ...cumbar... ...sin a reliquis... ...imitate en clausero... ...y lo puede leer... ...todo quien quiera... ...que lo guarda en español... ...exactamente... ...yo lo practico... ...en los momentos de intimidad... ...igual que Arnar... ...yo el catalán igual... ...el catalán también lo hablo yo... ...la intimidad también... ...no como Arnar... ...sí... ...y entonces... ...claro puede leerlo... ...pero él no... ...no tiene esa capacidad... ...de saber que lee... ...eh... ...y a la vuelta de un tiempo... ...él ya había caído... ...porque la novela empieza con él... ...envuelto en una sábana... ...en el sofá cama de Sky Rojo... ...y en ese momento se llama Russell Croft... ...sí... ...porque él se aficiona... ...a la... ...a los romanos... ...a los romanos... ...el rollo... ...el rollo de... ...este que encuentra... ...claro de... ...lo tiene totalmente... ...obnubilado... ...obnubilado el mundo romano... ...se lee todo... ...se ve todas las películas... ...todas, todas las que caigan... ...y de repente si está viendo Gladiator... ...por ejemplo... ...pues ahora él es Russell Crowe... ...Russell Crowe... ...se mete en ese personaje... ...tan... ...tan íntimo... ...tan... ...puf... ...eh... ...en fin... ...en la lavadora... ...en el programa de ropa delicada... ...por... ...por aquello de la púrpura... ...el sofá cama sky rojo... ...también que es fundamental... ...eh... ...en el salón del piscito social... ...este se lo dio a su cuñado... ...pero... ...su cuñado no es que fuera una persona... ...espléndida, ni dadivosa, ni nada... ...sino que lo iba a tirar... ...sencillamente estaba mejor que el suyo... ...el sofá cama... ...y por último el nombre... ...el nombre que tiene en ese momento... ...Russell Crowe... ...no es porque él... ...tuviera nunca una personalidad múltiple... ...al revés, sencilla... ...pero... ...empatizaba, mimetizaba... ...y con los personajes... ...y cogía el nombre de... ...lógicamente de... ...del actor que lo encarnaba... ...entonces así va sucediendo todo... ...día tras día, película tras película... ...es su vida... ...es su vida que... ...le lleva... ...32 años después... ...y no pongo esa... ...pongo 32 años porque es la... ...es la edad con que muere Alejandro el Grande... ...y ahí también en el templo este de Hércules... ...estuvo César llorando... ...delante de la estatua de Alejandro el Grande... ...porque él era cuéstor entonces... ...y no había conseguido nada con 32 años... ...ahora no quería hablar de César... ...sino de los 32 años... ...en 32 años... ...Alejandro el Grande había... ...le había dado tiempo para todo... ...y en 32 años... ...el personaje de la novela... ...no le había dado tiempo para nada... ...absolutamente... ...bueno... ...tiene además dos apoyos ese personaje... ...de dos... ...erasmus... ...ah... ...exactamente... ...te lo tengo por aquí... ...tiene dos... ...dos personajes... ...fantásticos... ...porque además son muy decantes... ...el erasmus que se te cuela... ...en tu casa... ...los dos erasmus... ...vienen por el hijo... ...te lo voy a... ...te lo voy a... ...iba por los 32 años... ...en esos 32 años... ...claro nos remontamos atrás... ...eran los años 80... ...y no solo encuentra... ...la ruina del teatro romano... ...sino que viene... ...si te acuerdas... ...la ruina de la reconversión industrial... ...él está... ...en... ...en una contrata... ...y si artillero se queda con los pies colgando... ...las contratas ya es que desaparecen... ...se queda con una prejubilación... ...de pena... ...y a este... ...a esta penuria económica se le une... ...que además lo deja la mujer... ...o sea... ...la mujer no solo lo deja... ...sino que además lo denuncia... ...y no solo lo deja y lo denuncia... ...sino que el juez le da la razón a la mujer... ...dice que es una parada de larga duración... ...porque su condicionante matrimonial... ...la ha impedido acceder al mundo laboral... ...en fin... ...el pobre ya no tiene una prejubilación de pena... ...sino... ...hablando feamente de mierda... ...está listo de... ...y un día le queda... ...eh... ...la depresión que tiene... ...y el rollo... ...nada más que estas dos cosas... ...y un día el hijo va a su casa... ...sabiendo que estaba depresivo... ...venga papá que esto no es el fin del mundo... ...tienes que salir... ...dale tiempo al tiempo... ...y es el hijo el que se le... ...se le alumbra la bombilla y dice... ...mira te voy a solucionar lo económico... ...y mete en casa alquilado a dos Erasmus... ...que son los dos personajes que van a ir con él... ...en la parte de él... ...exactamente... ...uno de los cuales... ...el chino Dubliner... ...es el que le abre... ...el chino Dubliner... ...sabe latín... ...sabe latín... ...literalmente... ...de las dos maneras... ...sabe latín de las dos maneras... ...sabe latín de las dos maneras... ...de las dos formas... ...y entonces le va traduciendo el pergamino... ...claro... ...este... ...lo que hemos dicho antes... ...no es... ...profectum magonis cum barcine... ...era... ...cuando el comandante Barquida Magón... ...salió de la ciudad... ...cerraron las puertas... ...volvió... ...pero ya no la abrieron... ...se hace ya... ...quien piensa... ...muy bien... ...que bueno... ...entonces... ...ahí empieza... ...bueno ya... ...estos dos personajes... ...tienen un peso importantísimo... ...en la novela... ...claro... ...claro... ...es más disparatada... ...la novela... ...la parte... ...actual... ...digamos... ...dentro de la... ...o la parte romana... ...en la parte romana... ...viene cada... ...eso es lo que... ...hablábamos antes... ...pues no voy a hacer ninguno... ...pero viene cada... ...cada disparate... ...el... ...tremendo... ...eh... ...César tiene un tratamiento... ...especialísimo... ...tanto... ...aquí en Cádiz... ...como en Roma... ...cuando el pobre muere... ...el día de... ...los idos... ...eh... ...y... 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 ...y son disparates... ...tan grandes... ...tan grandes... ...que yo después... ...cuando los he leído... ...me he dicho a mí mismo... ...bueno... ...cómo es posible... ...y efectivamente... ...ahí están... ...esto es también... ...es maravilloso... ...es mágico... ...el que tú haya... ...estas palabras... ...las hayas pensado... ...y ahora las ves aquí... ...impresas... ...escritas... ...pues aquí están... ...esas barbaridades... ...es bonitos... ...eh... ...eh... ...ave ciudadano... ...José Rodríguez Plosia... ...mención especial... ...del vigésimo... ...premio Unicaja... ...Fernando Quiñones... ...digno de Lens... ...humor gaditano... ...así es que... ...el humor no es universal... ...que yo creo que lo es... ...lo es... ...con distintas claves... ...pero bueno... ...en Cádiz hay unas claves... ...para usarlo... ...y fuera otra... ...pero al final... ...eh... ...viene a ser lo mismo... ...vamos a entrar en nuestro programa... ...eh... ...les vamos a contar... ...cinco historias... ...saben ustedes lo de siempre... ...cinco historias... ...y una es un farol... ...que intentaremos... ...colarle a nuestro invitado... ...y también a ustedes... ...que no... ...no se vayan a esconder... ...que vamos detrás de eso también... ...bien... ...Manuel Granado... ...la sede social... ...eh... ...habla de... ...del origen... ...del... ...del Cádiz Club... ...de fútbol... ...yo... ...siempre digo que a mí no me gusta el fútbol... ...tengo esa... ...no sé si esa suerte o esa... ...porque claro... ...a la gente que le gusta el fútbol y disfruta... ...a mí me gusta mucho ver un partido bueno... ...alguna vez... ...alguna vez he visto al Cádiz... ...y no es que me repela... ...no es que yo diga... ...uh... ...un fútbol no quiero saber nada... ...sino que no me atrae como... ...otras actividades... ...eso no es malo... ...tiene que haber gente para todo... ...el Carranza lo van a hacer femeninos este año... ...el Carranza... ...digo... ...van a hacer qué... ...equipo femenino... ...ah pues me parece muy bien... ...me parece muy bien... ...no por nadie... ...porque la mujer está... ...si conozco muchísimas mujeres... ...que están metiéndose en el fútbol... ...y les encanta... ...me parece perfecto por cierto... ...me parece perfecto eso de que... ...etiqueten la... ...sabes... ...los deportes... ...de hombre y de mujer... ...el que pueda que... ...cada uno que haga lo que quiera... ...bien... ...tiene que haber gente para todo... ...bueno... ...¿cómo empezó... ...el Cádiz Club de Fútbol... ...pues eso es lo que nos va a contar... ...Manuel Granado... ...adelante... ...hola muy buenas... ...bueno aunque... ...el Cádiz Club de Fútbol... ...actual... ...tiene su... ...su fecha de fundación... ...en 1910... ...eso no quiere decir... ...que el fútbol empezara en Cádiz... ...en esa época... ...el fútbol existía en Cádiz... ...desde tiempos inmemoriales... ...posiblemente... ...incluso desde... ...finales del siglo XIX... ...pero lo que... ...cuando empieza a jugarse... ...y a jugar en las calles... ...y a empezar a tener... ...una cierta popularización... ...es... ...principios del siglo XX... ...1903... ...1904... ...etcétera... ...es un fútbol... ...de calle... ...de chavales... ...de barrios... ...que organizan sus partidillos... ...entre ellos... ...pero... ...ya en tanto... ...en 1904... ...como en 1908... ...hay referencia... ...de un Cádiz Fútbol Club... ...con su junta directiva... ...etcétera... ...en 1908... ...eh... ...por supuesto... ...no tenían una sede social... ...como puede tener ahora... ...cualquier club... ...dónde reunirse... ...dónde hablar... ...dónde organizar... ...los partidos... ...pues bueno... ...el... ...mejor sitio que encontraron... ...pues era... ...un banco de la Plaza Mina... ...en frente de... ...del museo... ...y allí pues... ...por las tardes... ...se podían juntar más o menos todos... ...y hablar... ...de la organización del club... ...de tal manera que el banco... ...prácticamente se puede decir que era... ...la sede... ...la primera sede... ...del Cádiz Fútbol Club... ...eh... ...bien... ...yo... ...que querían ustedes... ...no sé más de esto... ...no... ...no tenía ni idea de esto... ...podría ser... ...no lo sé... ...la Plaza Mina... ...un banco de la Plaza Mina... ...es un sitio... ...no para fundar un club... ...sino para... ...para cualquier cosa que quiera uno fundar... ...y la aseguro... ...sí... ...yo me lo creo... ...y yo sí tengo... ...noticias de muchísimos partidazos... ...con pelota de... ...de... ...de... ...de trapo... ...que nos cuentan... ...en el Club de la Guayabera... ...nos cuentan todos los días... ...¿te acuerdas?... ...bien... ...vamos a dejarlo ahí... ...vamos con la siguiente historia... ...que nos la va a contar... ...Paco García... ...el Bandurria... ...el amigo Paco El Bandurria... ...que nos va a hablar de... ...nos vamos a Eiffel... ...nos toca de cerca... ...porque... ...se decía que... ...la Concha de González Vía... ...una de las naves de... ...de la Concha... ...allí en Jerez... ...está... ...diseñada por... ...se ha dicho toda la vida... ...yo recuerdo cuando estuve allí... ...me dijeron... ...esto es de Eiffel... ...posteriormente ya se ha visto... ...que no... ...se ha visto que no... ...que no está... ...diseñada por Eiffel... ...sino por un ingeniero... ...inglés y construida... ...por no sé qué empresa... ...pero no tiene nada que ver... ...con Eiffel... ...aunque toda la vida... ...habíamos creído que sí... ...esta historia no va por ahí... ...lo pasa que me he acordado... ...me he acordado... ...lo he contado ya de camino... ...esta historia va... ...Eiffel... ...no solamente... ...hizo la famosa torre... ...francesa... ...sino que también diseñó... ...el interior de la... ...estructura de la... ...estatua de la libertad... ...el faro de... ...que alumbra el mundo... ...ya sabes... ...no la libertad... ...tiene una estructura... ...tremenda... ...y imagínate... ...pasó por tal... ...esa cantidad de toneladas... ...tremenda de... ...de acero... ...que fue un regalo de... ...de los franceses... ...a los americanos... ...y Eiffel estaba allí... ...pero... ...¿cómo fue eso... ...lo que nos va a contar... ...nuestro amigo Paco... ...eh... ...los pormenores... ...venga adelante... ...muy buenas... ...queridos... ...hondureños... ...y querido ser humano... ...que viene al programa invitado... ...estoy aquí... ...en el desierto de Gobi... ...donde el querido productor... ...nos ha castigado... ...estamos pasando un calor... ...que no te cuento... ...pues te voy a contar... ...esto es una historia... ...muy bonita... ...presta atención... ...porque no lo voy a repetir... ...que ya se encargará... ...Honda Cádiz... ...de repetirlo... ...several times... ...hoy voy a hablar... ...entre otras cosas... ...de la Torre Eiffel... ...señores... ...la Torre Eiffel... ...pedazo de torre... ...que se construyó... ...para la Expo de París... ...de la Expo de 1889... ...como todos sabéis... ...esta torre... ...la construyó un ingeniero... ...un ingeniero francés... ...y empresario... ...Gustavo Eiffel... ...obviamente... ...con otras... ...un ingeniero y demás... ...bueno pues esta torre... ...le llamaban la Torre de los 300... ...300 metros que medía... ...más... ...unos 20 metros que medía... ...la antena... ...para que hagáis una idea... ...para que hagáis una idea... ...el que no haya estado en París... ...haya visto la torre... ...es justo, justo... ...el doble de alta... ...que las torres de Sevillana... ...las torres de Sevillana... ...para que sepáis... ...la que está en Mata Gorda... ...tiene... ...160 metros... ...y la que está en Puntales... ...tiene 156... ...o sea que las de... ...las de Puerto Rueda... ...son un poquito más largas... ...que las nuestras... ...pues bien... ...esta torre... ...que... ...que... ...tiene... ...como dato... ...anecótico... ...tiene 126 toneladas de hierro... ...señores... ...126 de hierro... ...31 de cobre... ...bueno pues... ...como ya dije... ...se hizo para la exposición... ...para la Expo de... ...de París... ...pero con el fin de que a los 20 años... ...quitarla... ...pero claro... ...tuvo tanto éxito... ...tuvo tanto éxito... ...que al final se quedó como... ...como un icono de la ciudad... ...de París y de Francia... ...coincidió... ...coincidió con la fecha... ...que se cumplía también... ...el... ...el 100 aniversario... ...de la independencia de los Estados Unidos... ...y con ello... ...100 años de... ...unión entre... ...Francia... ...Estados Unidos... ...entonces... ...¿qué pasó?... ...que a este muchacho... ...a Gustavo Eiffel... ...ya le digo empresario... ...empresario e ingeniero... ...le encargaron... ...un regalo... ...para hacérselo a los Estados Unidos... ...entonces hicieron un diseño... ...tanto Gustavo Eiffel... ...como... ...como un arquitecto... ...no me acuerdo como se llama... ...era un nombre muy raro... ...da igual... ...y diseñaron... ...la Estatua de la Libertad... ...como sabían queda un poco tieso... ...con el dinero que habían gastado la Torre Eiffel... ...porque eso gastó... ...me fueron 8 millones... ...unos 8 millones de francos... ...de oro... ...bueno... ...pues empezaron a hacer cuentas y demás... ...y... ...y dijeron bueno... ...Eiffel... ...con el hierro... ...hierro que sobró de la Torre Eiffel... ...porque sobró un montón de toneladas de hierro... ...construyó la estructura de la... ...de la Estatua de la Libertad... ...y... ...¿qué hicieron?... ...prepararon la estatua y demás... ...y la llevaron desde París... ...para Estados Unidos... ...en 214 cajones... ...la metieron en un barco... ...que se llama el barco Iser... ...y la llevaron... ...a Estados Unidos... ...y... ...la iban a llevar no sabían dónde exactamente... ...podía ser Cleveland... ...podía ser... ...San Francisco... ...pero... ...por mediación de un tal... ...Joseph Pulitzer... ...todo el mundo sabe... ...el famoso Pulitzer... ...que era un editor... ...este hombre era americano... ...pero nacido en Hungría... ...pues... ...la llevaron a Estados Unidos... ...a Nueva York... ...y entonces... ...lo curioso... ...lo curioso del caso... ...es... ...que... ...se hizo... ...con lo resto de la Torre Eiffel... ...se hizo toda la estructura... ...de la... ...de la Estatua de la Libertad... ...y... ...construida efectivamente... ...por este mujer... ...así de simple... ...y así de sencillo... ...te lo cree... ...o no te lo cree... ...bueno... ...no sé... ...lo dejaremos ahí... ...lo dejaremos ahí... ...en stand-by... ...hasta el final... ...a escuchar a las demás... ...no lo sé... ...eh... ...la Torre Eiffel... ...la chatarra que sobró... ...se utilizó... ...en construir la... ...estatua de la Libertad... ...no sé si será verdad o no... ...yo es la primera vez que oí... ...eh... ...por cierto antes hablaba... ...de lo de la concha... ...y ahora tengo los datos... ...era... ...lo hizo la fundición... ...sevillana... ...Portilla & White... ...y el arquitecto fue... ...Joseph Cuggan... ...es decir... ...la concha... ...la que... ...toda la vida... ...se le había echacado a... ...de González Vía... ...en Jerez... ...a Eiffel... ...no está construida por Eiffel... ...esto ya lo han... ...eh... ...investigado... ...gente... ...y esto no es un farol... ...esto es... ...esto es una cuña... ...dentro de... ...para que... ...demos hombre a cada... ...cada persona... ...Joseph Cuggan era por lo visto... ...un magnífico... ...eh... ...ingeniero... ...que podía haber mandado por tabaco... ...a Eiffel... ...porque no... ...porque Eiffel lo que tuvo... ...la suerte de construir... ...sí... ...la esta y la otra... ...y entonces tuvo mucha fama y tal... ...pero... ...a cada... ...para cada palo que aguante su vela... ...bien... ...nos vamos a publicidad... ...volvemos en escasos segundos... ...música... ...música... ...música...